Buenos días familias de sorpresas caminando. Hoy estamos aquí en la playa y es un día especial porque es el día del cumpleaños y aquí estamos ahí también los baloncitos arriba vamos a comer un pescado aquí a las tres carabelas que se come muy rico entonces aprovechamos del mar y de la paz que tenemos aquí esperando el guachinango a la brasa con mojo de ajo en la salsa creo que está roja y creo que es deliciosa vamos a ver el pescado ahora como lo cosa mire qué salsita que le han puesto una es de ajo verdad la blanca de ajo y la roja de qué chile guajillo vas a comer rico y las tres carabelas si no come aquí que no es gente muy amable la gente que le gusta la gente le gusta compartir la vida la felicidad de la vida es gente que hace de seguro comida buena guau llegó llegó la mariscada a qué rico una pequeña marisca regalado los camarones también por mi cumpleaños guau qué bueno te gusta muchísimo chico lo consejo a todo lo que quiere aros camarones empanadita guau qué rico provecho voy a explicar un poco lo que está pasando en ese momento una de las cosas que hicimos mejorar el colchón que le han hecho en tres pedazos justo casi de la medida que aquí estaba la misma tela nada más le ha juntado pedazos aquí porque no alcanzaba le ha puesto está que no sé cómo se llama hay mucha gente que mira pero no se suscribió entonces le digo que esperan por favor ayúdame a buscar sorpresas caminando aquí me he hecho hacer un trabajo para estar bien que bueno estamos aquí con nuestro amigo carpintero que se llama david ah qué buen nombre porque tú jorge 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 entonces esos son los super carpinteros de acapulco si necesitan algo de acapulco de playa bonfín aquí están aquí está me han hecho trabajito del lujo nos estás comiendo lo que le ha hecho de las tres carabelas y ellos sí se lo comen verdad y el bistec que te ha hecho papá estamos aquí al restaurante las tres carabelas buenos días a todos hoy es un gran evento y bueno hay un evento de comida pescado a la talla así lo llaman ahora vamos a ver no sé hay como stand eso es lo que va a pasar en esta nueva aventura de sorpresas caminando se tiene un brazalete con eso se puede ir a comer el brazalete cuesta 100 pesos y se comen bien rico la familia está aquí super a mí también vamos a ver ese evento increíble ya veo gente mire cuántos colores que hay aquí aquí están los brazalete de la fiesta del pescado a la talla y ya están empezando a llegar la fiesta están pintando el piso con dibujo bien hermoso es una orca la llamamos nosotros en italia wow venga sea por acá wow aquí que te vende también vino aquí hay los cuisineros cuánta la mela hay mucha gente por acá increíble miren cuántas caudas de aquí que es que a la talla a y no es pero es arándano eso es chile chile guajillo y estos son garambullos como se llama se llaman garambullos garambullos guau que interesante hay ajos clavos caros pimienta hierbas de olor sal chile guajillo no i no 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Son súper eh, probados Wow, que gente increíble que he encontrado aquí Country de México, ¿no? Sí, hay gente increíble Púpida, baile, tradición Ah, interesante aquí Bueno, bueno, había entendido que hoy no era el día Pero vamos a poner la pulserita Para comer rico ¿Por qué no aquí en Acapulco? Con gente tan linda ¡Qué fiesta increíble! Miren cuántas cosas que hay No, en media hora van a abrir Sí, aquí te dan ¿Eso de qué es? Jamaica Tamarindo Maracuyá Gracias Todos esos, formulados a partir del blanco Pero hay que probar el blanco, creo, ¿verdad? Claro que sí, por supuesto, sí Ahora le agradezco mucho A probar el mezcal, creo que es el primero en esta temporada ¡Bueno! Hola, hola Se siente la madera Es elaborado en horno de piedra El proceso de cocción puede tardar aproximadamente 4 o 5 días Ese sabor ahumado es porque la combustión se lleva a cabo con leña Se lleva a cabo con leña Y precisamente esa es una de las propiedades que da el mezcal artesanal Un proceso industrial no va a dar esas propiedades organolépticas Nosotros estamos capturando aquí en esta botella Elaborado aquí en Acapulco Con materia prima 100% guerrerense Para degustar aquí en donde gusten Si quieren informarse, aquí hay la página web ¡Wow! Aquí se comen ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Ándale! Hay música en todo lado también ¡Qué fiesta increíble! Una tienda de tablas de sal ¡Rico! Aquí te venden la... ¿Cómo se llama? ¡Gorra! ¡Gorra! ¡Anda de gorra! Y venden todas las cosas de mango también ¿Pueden los tres mango, por favor? ¿Son aquí mango, por favor? ¡Ah, está muy rico! Si me gusta probar la sal, claro ¡Gracias! ¡Mango deshidratado! Todo producto de mango Es mango Nosotros somos productores de mango Con más de 40 años de experiencia en la producción Como mango fresco Hace 4 años iniciamos en este proyecto Donde poco a poco hemos ido desarrollando diferentes productos El último producto es el mezcal ¡Ándale! O abocado el mango Pero tenemos tres productos Que son... El único ingrediente es mango Son libres de sellos ¡Eso es eso! ¡Eso es riquísimo! Contiene otra cosa que no sea mango Mango Y este es mango No creía que se podían hacer muchas cosas con el mango ¡Mandale! Aquí hay dos ¿Esa es la de...? Mango morita Y la otra es mango habanero Es mango habanero Y mango y mango Y ese es el morita ¡Guau! Voy a probar la de apanero ¡Ah! ¡Ah! ¡Gracias! ¡Ah! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ah! ¡Ahora sí! y que te dan el pescadito que hay que probarlo con esa crema a ver la crema que se hablaba hay que ponerla arriba pero a cuáles se pone usualmente esa verdad la que se necesita la picante a probar esa salsa de nuez picante con ese pescado con la salsita que habíamos visto antes en el video de probarla increíble se siente el sabor del pescado de guachinago bueno es una cocina tradicional entonces nos venimos representando a mi compañera es Marta Gómez Aguilar estamos aquí apoyándonos ándale gracias aquí estamos para que estés chico ándale entonces toda esa es la comida de de Santiago de Anaya de Santiago de Anaya ¿cómo se llaman esas? chahuas son gusanos de mezquite y estos son chimiquilis que salen del tronco del maguey y estos son escamoles que son los huevecillos de las hormigas que se dan en Santiago de Anaya por temporada sí ándale increíble y hoy estamos aquí en Acapulco representando un poquito la muestra astronómica de Santiago de Anaya agradecidos porque nos invitaron es la primera vez que estamos por acá muy interesante eh todos hermos pero me también pero que es? ¿Qué es? Bacardi, aniche... ¿Qué es eso? Tequila, brandy, bacardi, anís y hierbabuena Tengo que probarla Está muy buena, ¿eh? Guau, qué fiesta Increíble que se hace aquí en Acapulco Y hoy no es nada La verdadera fiesta es Mañana Hay también el pulque Ah, de Hidalgo Lo natural me gustaría Eso es verdadero, no le he puesto nada No tiene azúcar Sí, está buenísimo ¿De qué le damos la probita? Sí, puedo probarlo lo de César Claro que sí Claro que sí Diego, son de Tula Ah, aquí hay la flor Ah, ahí está escrito Sí, me ha invitado a Hidalgo Eso es interesante, mire Yo tengo un hermano que hace también Lo llamaba un carro allegorico Para el carnival Son hecho con papel y pegamento Y lo hacen muy bonito, ¿verdad? En YouTube miren Carnevale y Chezza Y ahí se ve En buscarlo Soy curioso de ver Mañana Qué fiesta increíble Que va a hacer aquí Ha probado ese pulque también Eso es el pulque de la vecindad En salada de Granada En salada de Granada En salada de Granada ¡Guau! ¡Pero comela! ¡Pero comela! ¡Pero comela! Eso es bueno Pero eso es bien amargo Eso es bueno ¡Guau! Pero es este... Mira... Arte y tradición en los texiles ¡Oh! ¡Oh! ¡Ándale! ¡Guau! De 1932 ¡Ay! 22 de enero ¡Ándale! Como... Circa aquello Porque... Soy de enero De seis meses que le tomaron ¡Seis meses! ¡Guau! ¡Qué bien! Voy a probar el curado Ok, allora Entonces dame... Dame tú Eso porque si quieres Voy a probarlo ¡Guau! Nuez, arándano, pastas... ¡Guau! Tómale, drito, drito amor Te va a gustar amor Espera que le voy a pagar ¿Cómo se llama usted? José Martínez Ramírez Másquillo Hidalgo Entonces la gelatina depende de la calidad del maguey La calidad... La calidad del maguey Y del terreno donde se esté cultivando El maguey es una planta semidesértica De la familia de los agaves Es el agave polquero Escojan la que yo se les voy a obsequiar una Aquí está el maguey Ah, ok Esa del maguey Mira... Mira... Esa es su mamá Y aquí hay todo lo escrito de como... De más cuentos Y si alguien quiere contactarla ¿Cómo puede contactarla? Eh... Le doy mi número de teléfono 759-72-356-49 771-439-8422 Familia Martínez Ramírez Se introducen sistemas de riego Y empieza la agricultura Y empieza a levantar el Valle de la Ciudad Ahora es famoso Ahora es famoso Es el granero del Distrito Federal ¿Pero cuándo estaba seco? ¿En qué año? Antes de 1970 hacia atrás ¿De dónde trae el agua? ¿De dónde llega el agua? Ah... El agua es... Las aguas residuales de la Ciudad de México Sirven para el riego Pero son aguas contaminadas Pero esas aguas han revivido al Valle del Distrito Se representa el cuadro cósmico Que es la interpretación De cómo el hombre con la naturaleza Donde viene el sol Donde se oculta el sol Donde vienen los vientos Y donde viene el agua Y el centro de la tierra Es matemática aplicada Hay simetría Y hay una secuencia de figuras Impresante Según los códices El pueblo Ñañú entregaba el tributo Con las mejores prendas bordadas Al pueblo mexicano ¿Y la escultura de qué? Otomía Otomía Impresante El pueblo Ñañú No tiene grandes pirámides Pero hay una idea encontrada De que parece ser Que los Ñañús fueron los primeros Que poblaron la región de Mesoamérica Y de ahí la influencia En mayas, toltecas y mexicas Que se dedicaba nada más a cazadores Cazadores Y cuando los pájaros están encontrados Representan los valores Amor, justicia, solidaridad Pero cuando están de manera opuesta En esta forma Los antivalores Odio Precio Por eso Dijo que Es matemática aplicada Ah, mira Es increíble Dentro del óbligo de la tierra ¿Y eso cómo lo usan? Como... Para los... Es muy tradicional El rebozo Ah... El rebozo Como... Un atuendo complementario de lujo Para cargar al niño Para cubrirse del sol Tiene muchas aplicaciones Para cubrirse del frío Para cubrirse del frío Correcto Está representando a Venus Exactamente Interesante No me engañes No me engañes Que el mar sigue a rogarle Que el mar Es uno Un placer Era un placer No me engañes Era un placer Llega de lujo O es el mojillo Es el mojillo Es el mojillo Allí Es increíble. 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 Es increíble.